Jair17 también fue otro de los afectados, creo que él llegó a ganar más de un millón de diamantes también con este método de las cajas, ok? Básicamente dice él en su video que se gastó creo que como 3.400 dólares o algo así Según eso, entre más cajas tiradas, más posibilidades ibas teniendo de conseguir los premios Hola a todos, estamos en un nuevo video del canal y bueno pues en esta ocasión como estarán viendo pues estamos en un nuevo video Gente, esta vez vamos a estar hablando sobre un tema que ahorita pues se está hablando en la comunidad de habla hispana, ok? Porque creo que estas cajas solo las pusieron en Latinoamérica, o sea en LATAM Entonces en eso que se vamos a estar hablando de este tema gente, ya que pues se está ocurriendo mucha polémica con esto de Free Fire De que baneó gente y que no sé qué, bueno primero que nada básicamente les explico rápido si no se han enterado del tema, ok? Garena lo que hizo fue suspender cuentas de muchos youtubers, de personas también que se gastaron bastante dinero en Free Fire Para comprar unas cajas que fueron las cajas invernales, ok? Son las cajas invernales, actualmente ya no se pueden conseguir, ya las eliminaron de Free Fire, ya no existen en el juego Básicamente estas cajas lo que hacías era pagar por 10 cajas 250 diamantes, las abrías y al principio normalmente no te salía nada bueno Normalmente podías tener a veces la posibilidad de que te ganaras algo claro Pero según eso, entre más cajas tiraras, más posibilidades ibas teniendo de conseguir los premios Entonces los youtubers que se gastaban mucho dinero, que se gastaron mucho dinero en comprar estas cajas Como tiran demasiadas, como tiraron cientos y cientos de cajas al final tenían una probabilidad muy alta Por lo tanto, el premio mayor que te podía salir en estas cajas creo que era de 10 mil diamantes Si no me equivoco, entonces había youtubers que conseguían los 10 mil diamantes Y se volvían a gastar esos 10 mil en más cajas Por lo tanto, hacían un farmeo infinito hasta que youtubers como Mr.Steven Llegaron a un millón de diamantes Antronics llegó a 170 mil diamantes Whatsapp creo que llegó como a medio millón O sea, simplemente, o sea, es una locura de diamantes Eso sería, no sé cuánto dinero en realidad Pero serían miles de dólares yo creo en diamantes O sea, serían miles y miles de dólares en diamantes Por lo cual Garena está teniendo muchas pérdidas en este sentido, ¿ok? Entonces lo que hizo Garena es eliminar, suspender cuentas Las cuentas que ganaron diamantes de esta manera Injusta, ¿no? Entre comillas porque Garena cometió un error Garena no pensó bien, no configuró bien las cajas Las configuró mal con una posibilidad de obtener recompensas muy elevada Por lo tanto, generó pérdidas, ¿no? O sea, es como en las apuestas Tú cuando apuestas siempre tiene que haber un sistema Donde la casa siempre gane más que los clientes, ¿no? Que los jugadores Siempre, siempre, siempre Si no hay ese sistema, se pierde Y va a haber pérdidas y no va a servir ese sistema de apuestas, ¿ok? Así es básicamente Entonces Garena puso mal ese sistema Por lo tanto, empezó a tener muchísimas, pero muchísimas pérdidas, ¿ok? Básicamente, creo que suspendieron las cuentas Si no me equivoco Bueno, hubo una persona que dijo que iban a suspender las cuentas Hasta hoy, que hoy iban a regresar todas las cuentas Que hoy iban a devolver las cuentas Que es este youtuber de aquí Este... comentaba que hoy iban a devolver las cuentas No estoy 100% seguro Pero, eh... se supone que... Que hoy las iban a devolver Otra persona, creo que Antronics dijo que probablemente hasta el domingo Pero no creo que se tarden tanto Yo creo que sí las van a intentar devolver más rápido O sea, yo creo que en menos tiempo las devuelven Estoy seguro de eso Jair17 también fue otro de los afectados Creo que él llegó a ganar más de un millón de diamantes También con este método de las cajas Ok, básicamente dice él en su video que se gastó Creo que como 3.400 dólares, algo así En puros diamantes para conseguir las cajas Y así sacar ese millón de diamantes O sea, que la verdad sigue siendo bastante dinero Lo que se comenta gente según youtubers Como XMilan Y... este... comentaba No sé de dónde habrán sacado la información la verdad O sea, porque yo vi en el Facebook y en el Twitter de Garena No he visto nada No sé si haya por ahí algunos otros lugares Donde la verdad no sé dónde se puede encontrar esta información Pero a lo que han dicho estos youtubers Pues dicen que según eso Van a devolver los diamantes Como a la normalidad Pero como estaban antes de las cajas Ok O sea, por ejemplo Si un youtuber recargó 20.000 diamantes Y con esos 20.000 consiguió un millón Les van a devolver los 20.000 diamantes únicamente Y les van a quitar todos los demás diamantes que ganaron Por lo tanto Pues Garena va a seguir ganando Porque hubo youtubers que se gastaron muchísimo dinero De esta forma ¿Por qué? Para conseguir muchísimos diamantes Y ahora pues ya no van a tener nada más que los diamantes Que compraron en un inicio Por lo tanto ya se podría decir que es una pérdida para los youtubers Pero bueno, tampoco lo vería tan así Porque esos diamantes los van a tener Y los van a poder utilizar para otras cosas Por lo tanto, pues está bien Pero lo que no se sabe O lo que no está No sé si esté confirmado Es de que A los otros usuarios Que se gastaron diamantes Pero que no consiguieron nada de las cajas Porque tuvieron mala suerte Porque ya saben cómo más o menos era el sistema Entonces si tú gastabas pocos diamantes Probablemente no te iba a salir nada Y ibas a perder tus diamantes Garena siempre tiene que ganar Básicamente O sea, siempre los youtubers tienen que perder diamantes Para que a Garena le salga rentable esas cajas ¿No? No se sabe si a los usuarios normales Les van a devolver también sus diamantes Que perdieron en esas cajas Eso es lo que sí no está seguro Pero probablemente sí sea así Porque Garena dijo que va a reiniciar los diamantes Después de las cajas Pero no se sabe si solo a los usuarios suspendidos O también a los usuarios normales ¿Ok? Los canales de donde saqué la información Se los voy a dejar todos en la descripción Los van a tener Van a tener el canal de XMilan Del otro youtuber que les dije Ahí van a estar en la descripción ¿Ok? Porque de ahí saqué la información Para mí Lo que hizo Garena fue Simplemente Cometió un error muy grave Pero muy, 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 muy grave Pero ahora de esta manera Pues ahora está pagando Con el feedback de la comunidad La comunidad no está feliz Con lo que hicieron Está muy mal Porque pues al final Tienen que pagar su error ¿No? Y yo diría que por lo menos A ver si de consolación Nos regalan unos 100 vouchers De diamantes a toda la comunidad Porque estamos enojados Y la neta no nos gustó Lo que acaban de hacer Así que yo lo que diría Es que tienen que hacer Un buen regalo para la gente Por lo menos regalar unos 1000 diamantes Son unos 100 tickets De unos 100 vouchers Ponle no 100 Por lo menos que regalen unos 30 Yo diría que tendrían que hacer Un regalo para la gente Neta no se me hizo bien Y tienen que pagar por sus errores O sea les tiene que costar Porque si no La van a seguir cagando Y no van a hacer nada Y la neta No está chido eso No está chido eso Y la comunidad Está enojada ¿Ok? Pero bueno Ya veremos lo que pasa en estos días Veremos cuando le regresan las cuentas Si hoy Que probablemente Si lo hagan hoy O en el transcurso de esta semana Seguramente ya le regresan Las cuentas a los youtubers Estuve a punto De gastarme Dinero en diamantes Gente Para abrir estas cajas Para hacer un video Justamente lo iba a hacer Ayer martes Pero al final Me di cuenta Que habían quitado las cajas Y me di cuenta Del baneo masivo Que estaban haciendo Porque Según eso Iban a quitar las cajas Hasta el miércoles Entonces yo me confié Y dije Bueno lo grabo el martes Y ya no Pero no Al final las quitaron ayer Por lo mismo Lo ocurrido La situación que pasó Entonces las quitaron Más Pronto Y ya no alcanzé A grabar el video Por lo tanto Bueno estoy en parte feliz No creo que me hubiera salido Nada en realidad Porque yo tampoco iba a tirar Miles y miles de diamantes Como los otros youtubers Pero de todas formas Bueno pues ya Ya no Ya no me arriesgué Ya no hubo el riesgo Así que bueno A mi no me banearon Por lo tanto Yo estoy bien con mi cuenta Y van a seguir subiendo Va a seguir habiendo video El whatsapp Creo que subió un video Jugando contra bots O algo así Porque se metió Una cuenta de bronce Así que bueno gente Pues espero que les haya gustado Espero que dejen su like Comenten su opinión Que opinan de este tema En los comentarios Si ustedes los banearon Si ustedes tiraron cajas Y free fire Los estafó Deberían regresar los diamantes También a esa gente estafada Este Como dijo Jair O sea Neta si es lo que tendrían que hacer Devolverle los diamantes A los jugadores Que perdieron Y también a los que ganaron Muchísimo Así que bueno gente Nos vemos hasta la próxima Síganme en Instagram Que ahí también A veces publico fotillos Hoy no estoy tan activo Pero pues No les cuesta nada Darme un follow Que se los agradecería De todo corazón gente Y muchas gracias Nos vemos Hasta la próxima Adiós Bye Adiós 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 Gracias.